La Pobreza Él dejó a su familia y se fue a los Estados Unidos Radicando allá en Sur Carolina El corrido que vengo a cantar es para Candido Mazariegos Muy valiente también decidido por el Chito también conocido Y la nueva nunca se le olvida porque allá es donde fue nacido Por dos años en Las Carolinas aquel hombre estuvo trabajando Pero él se fue a Tenesí porque allá estaba allí yo su hermano Y con Ángel y Osvin Mazariegos En el Rupin se la andan rifando Aunque ya pasaron muchos años Como extrañan a su hermano Adán Hace tiempo que lo asesinaron Los recuerdos quedaron nomás Hoy con Ángel y Osvin y su padre Sé que juntos habrán de luchar Por la Nueva Ayapurizcán Allí es donde lo espera su gente Sé que un día él va a regresar No lo duden, tenganlo presente Diecisiete tenía nomás Muy chaval o viajó para el norte Mazariegos es su apellido Para el que yo dedico el corrido Guatemala es su tierra natal Hoy radica en Estados Unidos Pero un día se va a regresar Por su gente y por sus amigos Oh, 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 oh Mazariegos 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 Gracias por ver el video